Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquece a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca va pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, qué novedad Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh Tú no amas, 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 no, no Baby, dame la luz, baby, dame la luz Tú no quieres amor, amor, quién solo sabes tú Baby, tú siempre me confundes En la soledad, tú a mí me hundes Y ya yo no te quiero amar, no Quiero darte calor, sí Yo me dejo llevar, yeah Siempre va a ser así Yo sé, vale, vale, vale Está lleno de males, males, males Mi Harley Quinn De este cuento yo no quiero un beat Solo sexo, no sé mal en ti Yo te lo hago bien rico en Medellín Y si no te tengo, tose por intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh Tú no amas, 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 no Y si no te tengo, esto se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh Tú no amas, 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 no Y te domino Cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Y dime tú qué vamos a hacer Nunca me quieres pero al otro no sabes qué hacer Te gusta verme para luego desaparecer ¿Cuál es el truco? Dímelo, bebé Quieres jugar pero vas a perder Y te domino Cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Baby, te necesito Solo espero que no te arrepientas Para mí tú eres tremendo infeliz Tu tiempo pasó y no te diste cuenta Ahora te toca verme feliz sin ti Como quisiera que bien te fuera Para que vieras como oscuro mi corazón Tú sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba, yeah Pasó el tiempo y todo parece que fue ayer Acariciaba tu piel con criterio, yeah Aunque no fui yo el que te hizo mujer Fierma que te pudo encender la suegra en serio, yeah Y si no te tengo 12 por intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh Tú no amas, 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 no, no Y si no te tengo 12 por intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no No, no», no, 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 no Tráime a Alcá Juanseo, Yeah Tran», bebe, si ano Yo ya El Trabi TV Hear this music